¡Adiós, anciano querido! ¡Adiós, parque, forestal, bebo y bebo! Cerro de Santa Lucía ¡Adiós, Santiago querido! Cerro de Santa Lucía ¡Adiós, calle San Pablo! ¡Con Matucana! ¡Dónde toman los mapos! ¿inde más, cuanasía? Adiós, calle San Pablo Coma tu carne, si hay Pará, pará, papá Es una magoa nací Parque con niños Toma, toma en huerto Toma a los niños Adiós, adiós En la calle bandera Alguien me espera Toma, 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 bóng Toma, 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 bóng